Los cabos largos amarrados por favor. Repito. Uno por cabrestante, otro por cabeza, por cabrón. Pasan por los muñecos, pegan la vuelta. Los dos pasan por Vita. Pasan por la Vita y les salen por la boca del obvio. Los dos que están firmes por Vita, uno, se ajusta por la cabeza. Este otro, que está en esta Vita, y sale por la boca del obvio, se ajusta en aquella cabeza. Acá tenemos los dos sprints. Los dos sprints. Uno sale directamente del carretel, pega la vuelta en la cabeza, sale, se ajusta, y queda firme en el carretel. El segundo sprint sale de allá, de donde está Dujado. Se pasa por el cabirón, o la cabeza, se pasa por el muñeco, y después se empieza a ser firme, a ajustar, y queda en la cabeza. Repito, los sprints. Primero se ajusta el que viene por carretel. Se pasa por la boca del obvio, una vez que se hizo firme, se frena. Después, después se ajusta el otro largo. El primer largo es el que está por carretel, es ese que se ve ahí. Se pasa por la cabeza, por la vita, en el recorrido, y por la boca del obvio. Se empieza a ajustar, se ajusta, se ajusta, se ajusta, una vez que se hace firme, se pasa el otro largo, es el otro largo, el que está allá. Se hace firme. Aquel largo es el que está en aquel carrete, en aquella, está dibujado. una vez que están los dos largos, se hace el otro, el otro sprint, que está allá. Se pasa por la cabeza, una vez que está el otro sprint, se pasan estos dos largos, y se hace firme. y se pasa por la cabeza,